El máximo responsable de la cantera del Real Madrid, Michel, también teníamos a Moreno Cariñena. Yulen Lopetegui. Eso es, Moreno Cariñena. O a Carlos Mandía. El presidente del Castilla. Efectivamente. Y nada más empezar, ahora nos encontráis con este gol de José Manuel a los tres minutos que nos viene. Un poco en la línea que debemos de seguir, ¿no? ¿Veis? De intentar poner el balón rápido en juego, buscando alternativas. Y la verdad es que ayer salía todo. Qué zapatazo ahí, ¿eh? De Parra. Sí, espectacular el zapatazo de Parra, que es estrella en el larguero. Pero José Manuel es muy hábil, como delantero de estos, con alfato de gol, está preparado justo. Decía yo, de broma, al principio de temporada. Y tenemos ganas de que esté ya pronto con nosotros y que pueda jugar con nosotros lo antes posible. Y además de ser un gran futbolista, Dani, y dicho sea de paso, que no es un tópico, es una gran persona. Le deseamos desde aquí que se recupere cuanto antes, efectivamente. Lo antes posible. Un cuarto abrazo para Daniel García Ortega. ¡Vaya golazo! Minuto dos de partido en el cero del Espino. ¡Qué jugadón del equipo! Vi la jugada in situ, porque estaba en el cero del Espino con Virginia Díaz. Pero tengo una cosa. Bueno, pues ahí tenemos ese gol, después de esa jugada tan fantástica que nos contaban David Mateos y Dani Asenjo. ¿Cómo la pone? ¿Qué pases? Me la pone espectacular, ¿eh? Eso para poner la cabeza y empujarla. Un abrazo también del cordobés. Bueno, nos decían tus compañeros. Al centro y José Callejón, como siempre, en su sitio para meter el gol, el gol del empate, que era muy importante, sobre todo marcarlo tan rápido, para que no nos vinamos abajo. José Manuel, ahí lo vemos, coméntalo. Sí. Dos líneas de cuatro, un medio a punta y un hombre arriba como tío más adelantado, ¿no? En la vanguardia del equipo. Tenemos el golazo. El minuto 37 de la primera parte, jugada por banda izquierda, y José Callejón. Un momento, un momento. ¿Y de dónde sale ese balón? Yo creo que le doy el pase a José Callejón y José se va muy bien del defensor. Y José Manuel yo creo que es la única opción que tiene para meterla y la verdad que fue un auténtico golazo. Qué detalle de calidad, ¿eh? Con la zurda por debajo de las piernas de Julián, el guardameta del Puerta Bonita. Además, lo veíamos en esta primera parte tampoco hubo muchas ocasiones de gol para el Real Madrid. Bueno, para el Puerta Bonita ya decimos, tiró una vez a puerta, pero ocasiones claras de gol hubo que esperar hasta la segunda parte para verlas, que fue cuando disfrutamos prácticamente... Seguimos viendo ocasiones, Dani, clarísimas. De José Callejón 2, y ahí tenemos el 2-2, que lo marca José Manuel de cabeza. Y que, bueno, cogíais todos rapidísimamente el balón porque estabais viendo que estabais dominando al Puerta Bonita y que teníais muchísimas opciones de ganar el partido, Jordi. Sí, sí, hacía ya 10 minutos que llevábamos dominando y teniendo ocasiones clarísimas y veíamos que podíamos marcar otro gol y por eso fuimos tan rápido a buscar el balón, porque estábamos dominando clarísimamente. Sexto gol del cordobés ya, ¿eh? De José Manuel. Y ojo, porque los cambios que efectuó... Y luego, Giraldez, una novedad también, que acompañó ahí en el centro del campo a Johnny. Johnny como hombre más defensivo y Giraldez con más libertad de movimiento. Tenemos el gol, golazo, ¿eh? Una jugada espectacular tuya, gambeteas muy bien ahí, te vas de dos futbolistas, el balón queda suelto y José Manuel muy listo el cordobés, marca el 1-0, minuto 16 de la primera parte. Una primera parte en la cual el equipo... También del collado de Yalba porque la verdad es que los porteros no tuvieron que intervenir en demasiadas ocasiones. Y ahí tenemos el gol de José Manuel. Sí, la verdad es que está haciendo un buen trabajo junto con Proxy y los dos ahí, el equipo lo está anotando, tiene más posición del balón y bueno, están haciendo los dos ahí un buen papel. Fíjate, qué golazo mejor. Ahí tenemos el golazo. Un poquito ahí el equipo. Y sobre todo también la incursión de Román que aportó frescura arriba. Sí, de arriba. Nos ayudó mucho a presionar en un momento, salió revolucionado y os ayudó mucho a espabilaros. Ahí tenemos ese gol del empate. Sí, no nos entendimos entre los tres y nos pudo costar caro. Y fíjate... Y lo que es el fútbol, aquí tenemos... El gol anulado. Un gol anulado y luego otra jugada. Justito, eh. Justito fuera... Contra un rival directo, el segundo de la tabla. El parla y no supisteis administrar esa renta, Quique. Pues no, la verdad que no. Mira, ahí tenemos ese... Tenemos el 1-0, gran jugada por banda derecha, eh. De José Callejón y remata José Manuel. Siete minutos. Siete minutos, es verdad. ¿No se podía poner mejor esto? Bueno, la verdad que no, porque aparte llevábamos tiempo sin hacer un gol, sin adelantarnos ahí en el marcador. Y mira, o sea, prontito se nos puso el partido de cara, pero como dice Dani, no pudimos, vamos, no pudimos. Nueve goles ya para José Manuel, eh, para el cordobés. Sí. El presente campeonato. Sí.